Dentro de las instalaciones del megacolegio Agustina Ferro funcionará el restaurante escolar. Ante la presencia de toda la comunidad estudiantil y las instalaciones, no se ha podido iniciar con el servicio de comidas, ya que no cuenta con la seguridad necesaria y este fue otro de los puntos de solicitud que se le presentó al gobernador de Norte de Santander en su visita a Ocaña. Nos lo entregan sin las puertas necesarias para brindar seguridad no solamente al menaje de cocina, sino a los muebles y enseres que puedan estar ahí. Esa inquietud y esa solicitud se les trasladó al señor gobernador, a la Secretaría de Educación. Ellos tomaron atenta nota, están haciendo las gestiones en este momento y las diligencias para que en los próximos días pueda entrar en operatividad este restaurante que en el 2020 atiende a 306 estudiantes con alimentos preparados en sitio, en este caso almuerzo. La comunidad educativa espera que esta gestión se haga lo más pronto posible y piden que los padres de familia puedan entender las situaciones que actualmente tiene la institución educativa. Por otra parte, el rector del colegio pide una respuesta oportuna ante la falta de seguros estudiantiles ante casos que se puedan presentar en el plantel educativo con los alumnos. Sabemos que estamos iniciando periodos, que tenemos dificultades, pero es imperativo y necesario que los niños tengan el seguro estudiantil para el amparo de los diferentes accidentes que en este momento se vienen presentando en las instituciones educativas. Ya hemos llamado a la Defensoría del Pueblo para que tome atenta nota de esta situación por los constantes accidentes que en estos momentos en las diferentes instituciones educativas se han venido presentando. Se espera que en los próximos días se pueda tener el amparo y el cubrimiento al 100% de la población estudiantil del municipio de Ocaña.